esto es una cocina solar para que funcione tienes que poner la parábola mirando al sol y el punto del haz de luz en el centro de la diana esto es la máxima temperatura si quieres que caliente menos pones el punto más atrás estos son los grados de temperatura y alcanza bastantes grados yo os lo digo nosotros vamos a preparar un café mientras que estamos haciendo algunas cosas pero también puedes cocinar existen pequeñas ollas y pequeñas sarténes para cocinar tu comida esto es ideal para cuando estás en el campo y no tienes electricidad mientras estás faenando preparas una comida eso sí tarda una hora o casi una hora en calentar esta cafetera pero todo está riquísimo y natural aprovechando el poder de la luz del sol para cocinar si te ha gustado esto abajo en los comentarios te dejo un enlace donde lo puedes conseguir porque la verdad está genial y 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